mi verdad columna de francisco santos para la revista semana sé que nada va a cambiar y en un país donde la credibilidad de un asesino narcotraficante es amparada y equiparada por una supuesta justicia transicional a la de un periodista víctima de palo escobar y de las farc pues poco se puede esperar pero el ejercicio hay que hacerlo quizás más por los hijos como me dijo una amiga y por eso escribo estas palabras lo primero es que nada de lo que dijo mancuso es nuevo incluso confunde temas y fechas pero esencialmente dijo lo mismo que en 2007 y que ha sido investigado durante 16 años por la justicia colombiana sin ésta poder obtener un ápice de evidencia que confirme lo dicho por este criminal condenado es más cuando los hechos y van a prescribir un beneficio legal al que tenía derecho renuncié a la prescripción para darle a la fiscalía dos años más para investigar qué es lo que la ley permite eso fue hace 13 años finalmente el que nada debe nada teme en el proceso conté todos los detalles de mis dos encuentros con carlos castaño como periodista y activista de derechos humanos es más de la primera de estas reuniones al señor mancuso quien me recogió en el aeropuerto de montería y por lo tanto no estaba imputado acusado de ningún delito salió la visita del tiempo a reunirse con la unidad de paz que se conformó años antes precisamente para explicar mejor toda la violencia que vivía colombia en esos momentos y que tenía acceso a todos los grupos armados ilegales de entonces potipatiño carlos franco álvaro jiménez entre otros nos asesoraban en esta unidad para entender y explicar mejor esa violencia conté también como las marchas contra el secuestro de finales de 1996 en la de valle upar teníamos al sobrino de simón trinidad líder de las farc listo para hablar en tarima sobre el secuestro de su madre por parte de carlos castaño y exigir su liberación al final la familia lo impidió por ser él un menor y para no aumentar el riesgo de la familia al finalizar la marcha en valle upar y ante la petición de innumerables víctimas en la plaza a donde habíamos llegado después busqué al líder del grupo paramilitar que allí actuaba mi sorpresa fue inmensa pues estaba liderado por mancuso a quien le pregunté con nombre y apellido por esas personas que había secuestrado la mayoría los habían desaparecido pero a las familias les pude dar por lo menos esa triste razón desde que creamos con mi esposa país libre la fundación apoyó a las víctimas del secuestro y a sus familias sin importar quién era el victimario nuestra labor humanitaria la libertad nunca tuvo color político ante la falta de pruebas el proceso se cerró en 2008 y se dictó un auto inhibitorio pero como me lo dijo el mismo fiscal general de entonces se tuvo que reunir por la presión de las organizaciones de derechos humanos en 2009 después de este hecho arbitrario fue que con mi abogado decidimos renunciar a la prescripción para que no quedara dura de mi compromiso con la justicia y la verdad que ingenuo no me interesa ni siquiera hacer la mínima investigación sobre el bloque capital y su fundación que se dio en 2001 cuatro años después de la reunión de castaño tampoco que quien lo fundó fue miguel arroyave líder paramilitar de los llanos y que se había creado para controlar el negocio la droga y otros negocios ilícitos en bogotá es más hay procesos en los que se preguntó a los verdaderos miembros sobre este tema y claramente desmienten a quien desapareció campesinos asesinos inocentes y pues trajetado por ser narcotraficante no ahora es un honesto ciudadano al que hay que creer y viene por pura coincidencia la versión libre de la jefe sin contra preguntas frente a un auditorio de periodistas que ciertamente no habían hecho la tarea de investigar al personaje su historia y sus denuncias parece tanto la jefe como los periodistas igual de informados sobre un delincuente de esta magnitud poner en la picota pública sin derecho a réplica a una persona cualesquiera que él o ella sean forma parte de esta justicia restaurativa o es otro tipo de victimización lo cierto es que la jefe no tiene el mismo rasero con los distintos victimarios y con las víctimas de los distintos grupos por eso de manera pública le pido a la fiscalía general de la nación y al fiscal general francisco arbosa que por favor levante la reserva del sumario de mi expediente y se la mande a la jefe para que vean que este delincuente no es serio y los está engañando así no sirva de nada no importa sé que nada va a cambiar con este escrito así puedan leer hasta la última palabra del expediente las bodegas de petro y la izquierda que lo sigue no van a cambiar la opinión sólo les interesa su verdad su paz y sus víctimas sólo creen en una justicia de ahí la salida de madre del presidente con barbosa que no se pliega a sus peticiones y lo que no esté en sus creencias o en su narrativa pues no existe y se elimina así la evidencia muestre lo contrario por eso titula este escrito mi verdad pensando en mis nietos para que entiendan lo que hoy vivimos cada cual tiene su verdad pero esta vida mía debidamente respaldada con mis declaraciones ante la fiscalía no tengo nada que ocultar ni nada que temer mi vida cambió con mi secuestro y la libertad es desde entonces mi lucha diaria sea venezuela y la dictadura el ciudadano y su seguridad el periodista y su opinión o colombia y su democracia seguir en esa lucha sin contemplación con entrega y asumiendo los riesgos que se vienen con esa tarea por eso escribo esta columna y me acerco al fuego del ámbito del poder la injusticia y la intolerancia con total tranquilidad no tengo rabo de paja